La primera palabra que escucho es no hay dinero Donde quedan las promesas de los candidatos que subieron Que ganaron si todo sigue igual Prometieron mejorar pero todo sigue mal Muchachos que se meten a la droga y delincuencia Paran dando tiros sin tener ellos licencia Y la consecuencia seguro está muerto Llegar a un huerto solo lleno de rosas Algunos piensan solo en estas cosas Y no se dan cuenta que si hacen mal Mal también te hacen, luego se lamentan Otros que comentan que si tienes más dinero Dicen tan robando que son narcos, eso inventan Y no piensan en el susto o el sacrificio ¿Acaso es malo tener oficio? Me quiero chambear que hundirme en el vicio Mejora la legal que morir con orificio Quiero un mundo real, no, un mundo ficticio Vuelo la tristeza, veo la pobreza Creo que ya eso a nadie le interesa Veo en el periódico avario que una bala tumbó Algunos están en prisión Pero dos años más fuera del pabellón ¿Y dónde quedan las lágrimas, los rezos? ¿Acaso una vida vale estar dos años preso? La vida va y viene, no se detiene Doy lo que tengo, da lo que tiene ¿Cuándo con quiénes? Darán su risa, darán sus bienes El Estado cuida lo que tiene Meta, ¿quién lo sostiene? Egocentrismo, eso me detiene Siempre lo mismo, también me mantiene Hoy me quejo por esos nenes Soy su voz, quiero que suene Todas sus quejas El Estado, los problemas Mi mamá se aleja, se refleja La realidad que está jodida Dime cuántos años más tienen de vida Uno con cáncer, otro con males, otro con sida La salida no hay ninguna Por las noches detestigo anda la luna Que hasta a veces llora Porque la inconsciencia ha sido mucha Me paro de frente Y yo proclamo ser la voz de lucha De esos chamacos que nadie los escucha Hasta la misma calle los serrucha Hip Hop, esto es conciencia, perucha Hip Hop, esto es conciencia, perucha